Una mujer transexual reveló a través de su cuenta de Facebook una supuesta conversación que tuvo con el futbolista mexicano Carlos Vela. Ale Esalinas, como aparece en redes sociales, compartió capturas de pantalla en las que evidenció que Vela la contactó para salir con ella aprovechando que estaría en Guadalajara. La chica transexual exhibió una conversación que tuvo con el futbolista mexicano Carlos Vela. La chica transexual exhibió una conversación que tuvo con el futbolista mexicano Carlos Vela. La mujer respondió que no salía con hombres casados y menos que tuvieran hijos. Guión Facebook, arroba Ale Esalinas Ale Esalinas mencionó que no mantiene encuentros íntimos a cambio de dinero. Guión Facebook, arroba Ale Esalinas La mujer respondió que no salía con hombres casados y menos que tuvieran hijos. Guión Facebook, arroba Ale Esalinas Ale Esalinas mencionó que no mantiene encuentros íntimos a cambio de dinero. Guión Facebook, arroba Le Salinas en la conversación se evidenció que Bela la contacto para salir con ella aprovechando que estaría en Guadalajara. Guión Fotos, Facebook, arroba Le Salinas en la conversación se evidenció que Bela la contacto para salir con ella aprovechando que estaría en Guadalajara. Guión Fotos, Facebook, arroba Le Salinas El futbolista tiene una relación con Sayovakan Ivano y tiene un bebé de nombre Romeo. Guión foto, arroba carlos bonce guión bajo familia de Carlos Vela, su esposa Sayova Cañivano y su bebé de nombre Romeo Guión foto, arroba carlos bonce guión bajo el futbolista tiene una relación con Sayova Cañivano y tiene un bebé de nombre Romeo Guión foto, arroba carlos bonce guión bajo Carlos Vela respondió a través de un comunicado que se trata de una total difamación Mensajes directos en Instagram La conversación se dio a través de mensajes directos en Instagram con la cuenta de carlos vela, arroba carlos bonce guión bajo, y de la chica que aparece como arroba le guión bajo Salinas En la breve plática, Ale respondió que no salía con hombres casados y menos que tuvieran hijos, también mencionó que no mantiene encuentros íntimos a cambio de dinero Cabe señalar que el futbolista tiene una relación con Sayova Cañivano, y tiene un bebé de nombre Romeo, Carlos Vela se defiende Carlos Vela respondió a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, y aseguró que se trata de una total difamación Señaló que nunca ha mantenido comunicación con Ale Salinas, como la chica se hace llamar en sus redes sociales, y que la mujer solo busca un beneficio personal Este penoso tema es la única vez que lo voy a tocar y aclarar Muchas gracias a todos por su apoyo Maradona remete contra Messi, no lo endiocemos